Rebota, rebota, rebota Este es un siente pa' la historia Rebota, 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 rebota Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al limbo a que se bota Y yo pues te voy aquí con esta nota La mira y rebota, 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 rebota Como lo mueve esa muchachita Le mete el limbo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita, nalga y testita Rebota, 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 rebota Tiene nalga y testita, nalga y testita Ya tienes dieciocho entonces estas el ley Quiero acoparle en tu montaña de calle Que el librate es a los dieciséis Ok, andamos en el dembow con el poque Charlie White Es que tu eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la alma colorada Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada Y se le marca el camelto a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro mami, no pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que no se chica ya que pensando Porque no mejor ya de vez en cuando Empezamos tú y yo estar proqueando Porque aquí me tienen mirando, mirando y mirando Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La mire y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita, nalga y testita Rebotan, 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 rebotan Tiene nalga y testita, nalga y testita Rebotan, 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 rebotan Tiene nalga y testita, nalga y testita Jajajajaja Esto se fijó, Sato DJ DJ Town, oíste Que lo, que lo que, DJ Alan Gómez